Una vez más tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes la buena noticia que hoy quiero leerle las palabras de Dios. Una exhortación para, ¿para quién? Para aquellos que creen. Quiero compartir con ustedes, si usted tiene Biblia, bueno, dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y siguen, pero hablan para todo lo que creen y lo que tiene comunión con Dios hay una exhortación para el pueblo de Dios para que levante oración por todos los hombres sea bueno, sea malo, como Dios manda la lluvia sobre todo sobre todo lo bueno y sobre todo lo malo Así Dios manda que hagamos esta rogativa Fíjese que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones ¿Qué petición tiene usted? Para que Dios los guíe, para que Dios los guarde, para que Dios los ilumine aquellos hombres que están puestos para servir nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios tenemos que orar, rogar, pedir a Dios para que Dios los esté guiando porque dice aquí, por los reyes y por todo lo que están en evidencia ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente para que Dios, como dije, los guíe y los ayude en todo lo que tiene que hacer dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios podemos levantarnos, cierto, nuestras oraciones nuestras peticiones delante de Dios para que el Señor los esté guiando a los reyes a nuestro gobernante, a nuestro intendente y a todos los que están en el servicio tenemos que orar, pedir a Dios por los médicos y por todo lo que están puestos por Dios para servir necesitan que Dios obre en su vida y la iglesia, los creyentes, los que amamos a Dios y los que conocemos, los que hablamos con Dios tenemos que hacer esto esto es bueno y agradable delante de Dios si usted quiere hacer algo bueno usted ore por su gobernante usted ore por todo lo que están puestos por Dios para servir ¿sí? que el Señor los bendiga que el Señor los guarde y que realmente podamos hacer esto es bueno y agradable delante de Dios así que me acompañan a orar ¿sí? me acompañan juntos levantemos nuestro ruego por nuestro gobernante ¿sí? Padre con cada uno de los que creemos y te amamos Señor ahora juntos Señor vamos a tu presencia para pedirte por nuestro gobernante Señor nuestro presidente y por todo Señor lo que están en eminencia ¿para qué? para que usted lo ilumine para que usted lo guarde para que usted lo esté guiando Señor bendícelo Señor a los intendentes y a todos los que están en el servicio para que para que puedan ser iluminados y hacer lo que usted quiere que haga Señor bendícelo y te ruego que esté obrando en cada hogar en cada familia guardándolo protegiéndolo Señor en el nombre de Jesús Señor yo te doy gracia 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 amén y amén